Nosotros más zanahorias, como dicen en Venezuela, y que no, un mojito, una cuba al vibro y terminamos, par de cocos. A mí me enseñó acá, amigo. Y ahora, después de que no toman, se los voy a partir a las dos. ¡Qué fuerte! ¡Mis otros viajeros! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si de casualidad no me conoces y es tu primera vez por acá, me presento. Yo soy Verónica Weffer y hago videos de viajes. Hoy estoy más contenta que nunca porque he llegado por primera vez a Estados Unidos. Estoy desde la hermosa ciudad de Miami y no estoy sola porque hoy me acompaña una belleza hermosa. ¡Ella es Verón! ¡Hola gente linda! Y sí, este video será Viajando con Vero y Vero. Bienvenida a ver a mi canal. Vero, bienvenida a ti. Espero que Miami te encante. Yo sé que mira cómo te recibió con este clima hermoso. ¡Miraste el sol precioso! Así que vamos a conocer muchísimos lugares lindos. Y esperamos que el día nos rinda mucho. Les vamos a hacer esa lista de lugares que sí o sí tienen que conocer cuando vengan a Miami. Así que estamos listas y desde aquí comenzamos. ¡Comenzamos! Comenzamos este recorrido desde una de las zonas más famosas de todo Miami, que es Miami Beach. Y yo que estoy teniendo mis primeras impresiones les puedo decir que es exactamente como me lo imaginé, como lo vi en las películas, las palmeritas, la gente en las bicicletas, las chicas sexys patinando. Que por cierto quiero unos patines para hacer ese videíto. Todo el ambiente mayamero que me encanta. Sí, pero esta zona es una de las más famosas de Miami Beach. Aquí hay demasiados hoteles. Están todas las bicicletas que de noche de verdad es súper rico. Uno se la pasa súper rico. Se rumbea chévere. Sí, súper chévere. Hay demasiados restaurantes. Uno puede en la noche sentarse allí a tomarse unos cocteles con amigos, comer algo rico. O sea, aquí hay vida de día súper rico y de noche también. Pero algo que sí o sí tengo que mostrarles es la playa que la tenemos muy cerquita, aquí al ladito. Y aunque no vinimos ahorita con tras de baño porque queremos mostrar la ciudad como tal, ya que estamos en cerca... Te la vamos a mostrar. Vamos. Bueno, la verdad me siento muy rara estando en la playa con zapatos deportivos y pantalón. Pero ya que estaba tan cerca tenía que venir a conocerla, a verlo que sea, pasar rapidito. Y me sorprende lo grande que es la playa como tal. Por eso tiene muchas canchas de voleibol. Es bastante amplia, grande. Al fondo se ven los edificios. Ese contraste entre la naturaleza, el mar y a la parte derecha toda la ciudad. Y el agua es bastante bonita. Vera me dice que hay unas playas más lindas que estas. Pero para ser la primera que veo me parece linda. Como les digo, no estamos en bikini. No estamos en outfit apropiado para estar en la playa. Eso lo vamos a dejar más adelante. Así que sigamos conociendo y sigamos recorriendo. Aunque estaba encantada con Miami Beach, ya nos fuimos de ahí y venía todo el... Ay, la brisa. Venía todo el camino haciendo fotos, videos de todos los edificios. Y ahora hemos llegado a Bayfront Park. Me encanta la vista porque está la playita atrás de todos los edificios. Y acá normalmente hacen eventos, ¿no? Este parque es usado para hacer eventos. Llegan food tropes, exhiben muchos carros. Está en la avenida Biscay Boulevard. Y a tan solo cuatro minuticos de acá caminando queda un centro comercial. Se encuentra Bayside. Que es muy famoso. Y muy lindo. De hecho tiene una rueda grandota que aunque a mí no me gusta tanto. Nos vamos a montar. Ella ya tiene toda la energía. El sombrero vale. Cominamos un poquito bajo este solazo y nos vinimos al Bayside, uno de los centros comerciales populares de acá de Miami. Es un estilo abierto. Tiene varias tienditas como de sombreros, lentes, ropa playera, traje de baños. No veo como grandes tiendas lujosas. Pero sí mucha, mucha ropa playera. Incluso como tienditas de artesanía, de accesorios, de cosas de Miami que puedas llevar, de recuerditos. Y también varios restaurantes. Entre esos el restaurante de Nicky Jam. Vamos a ver porque yo ahorita había ido como mucha gente. Pero al menos vale la pena pasar por acá a pasear un ratito y disfrutar también de la rueda. Y aquí atrás está la famosa ruleta que seguramente ya has visto muchas fotografías de este lugar. Yo me he montado muchas veces. Me monté cuando era chiquita. Pero pensándolo bien, creo que en todo mi canal de YouTube nunca me he montado así acompañado por mis futuros viajeros. Así que esto oficialmente será la primera vez de viajando con Vero y con Vero. Yo realmente tengo dos años viviendo acá y nunca me había montado. La entrada tiene un valor de 23 dólares por persona. La vamos a ir a comprar, a vivir la experiencia, a disfrutar de las hermosas vistas de acá de Miami. Y un tip que me dio Vero, que eso es lo bueno de estar con alguien que ya conozca el lugar. Apenas llegué aquí a la ruleta y dije, me voy a tomar la foto. Y ella me dijo, no, Vero. Y no, porque ahí no se ve suficientemente lindo. Y ya se ven los camiones, se ven las carreteras. Y nos vinimos hacia, como decir, la parte de atrás, que es donde están estas escaleritas. Que hacia este lado está la marina. Y justo desde acá quedan unas fotos tan bonitas así como estas. Ya estamos acá arriba viendo toda la belleza de Miami. Sus edificios, el mar, la lancha. Se ve espectacular. La vista es súper hermosa, es perfecta. Tú tienes cero miedo a las alturas, ¿verdad? Cero miedo. Mira, algo que también me gusta mucho es que a pesar de que es medio día y que está haciendo un calor horrible en Miami. Acá yo dije, vale, ir a esta hora seguramente va a ser mucho calor y no. Pero tiene aire acondicionado. Tiene aire acondicionado. No queremos salir de aquí. Entonces, más bien nos vamos como refrescando mientras que vamos disfrutando de esta vista de lado y lado. Espectacular. Aprovechando los minutos que dure este recorrido para hacer muchas foticos, videos y disfrutar la vista. Que es lo más bonito y lo más importante. ¡Me encanta! Y uno de los lugares que no podía dejar de visitar es Wingwood, un barrio muy bohemio, colorido, con muchísima arte. Pero sí les estoy sincera, ya hemos caminado bastante, tenemos hambre. Así que antes de mostrarles todas las atractivas de Wingwood, primero voy a comer en este restaurante que me recomendaron. Creo que es un restaurante mexicano que es muy bueno, que queda acá en Wingwood y se llama Bacanque. Ya teníamos muchísimo hambre y la comida llegó bastante rápido. Yo me pedí unos taquitos de carne prensada, no los había probado antes, pero es cerdo con chicharrón, trae granitos negros y eso se ve delicioso. ¿Tú qué pedís? Yo pedí un chorizo con quesito fundido, que lo voy a acompañar con estos taquitos. ¿Le gusta mucho el chorizo? ¡Me encanta! Bueno, buen provecho. De verdad siento que el día nos ha rendido muchísimo. Hemos ido de un lugar a otro rápido porque alquilé este carro con ideal renta car. Con ellos fue que encontré los mejores precios. Además tiene una promoción que mientras más días los vayas alquilando te dejan un mejor precio. Y por lo menos cuando yo llegué al aeropuerto ellos me dejaron el carro ubicado, cosa que yo saliera de una vez a agarrar mi carro, me fuera hasta el hotel y no pagara absolutamente nada en Uber, en taxi. Así que bueno, les voy a dar las redes sociales aquí abajo para que ustedes cuando vengan a Miami puedan aprovechar su día, puedan visitar todos los lugares con un buen precio. Yo alquilé este corolito y me salió bastante bien. Ahora sí, nos vamos a conocer este lugar tan colorido, tan bohemio como lo he visto. Pero se vino colorida porque sabía que ya no íbamos a Winbook y ella se vino ya con un graffiti de top. Combina con las paredes. De verdad que me tiene sorprendida porque por todas partes que vamos pasando hay un montón de grafitis. Y yo estuve leyendo que esta es una zona antigua que estaba llena totalmente de talleres, de galpones y luego poco a poco fueron haciendo diferentes grafitis, poniéndoles todos estos colores. Y se convirtió en lo que es hoy que la gente que viene a Miami, o sea, sí o sí pasa por este lugar que ha tomado muchísima fama y popularidad. Si se quieren tomar unas fotos tipo urbana, este es el lugar ideal. ¿Cómo posarías ahí? ¿Cómo posarías aquí? Una fotito. Una ahí en la pared. Sí, como que no va de acuerdo. Después de caminar y hacernos varias fotitos, ahora nos vinimos al mercadito, ¿cómo se llama? Marketplace, el Marketplace, Winwood y está muy colorido. Tiene como un montón de contenedores, obviamente con grafitis que es lo característico de acá. Y también muchos puestecitos de comida, que si no hubiésemos comido ya de repente hubiésemos venido acá porque también hay muchas opciones. Yo creo que de noche puede ser mejor quizás. Está súper nice para venir a tomarnos unos torteles en la noche. Yo creo que de noche esto toma mucho más vida porque de hecho hay muchos puestecitos de ropa, de accesorios que apenas están abriendo y son como las 4 y 30 de la tarde. Entonces están por acá y luego pasan, se toman un trago. Siento que está muy lindo y vale la pena verlo. Como saben, acá en Miami viven muchísimos latinos y una de las comunidades más grandes que hay es la comunidad de cubanos. Así que un lugar que no pueden dejar de visitar y que se ha vuelto muy popular acá en Miami es la pequeña Habana que es donde nos acabamos de venir y ya se siente el sabor latino, la salsa y de todo aquí. Por cierto, nos hemos dado cuenta que el lugar es demasiado colorido, es súper bello. Hay muchos bares, muchos restaurantes donde pueden venir a tomarse un mojito cubano. Vale, deberíamos, de verdad ya está terminando la tarde, nosotros deberíamos bebernos ese mojito cubano. Y yo no es que sea de beber mucho, pero también he escuchado del trago de la Cuba Libre, que es ron con Coca-Cola, si no me equivoco. ¿Será que es de Cuba? Si hay algún cubano por acá que nos está viendo, confirmen, ¿esta vida Cuba Libre es de Cuba? Déjenlo por acá. Por cierto, deben suscribirse al canal y háganme saber si quieren que hagamos más videitos juntos. ¡Ah! Esta es mi primera vez en Estados Unidos, pero no la única y luego tenemos que hacer más videitos en los parques de Orlando. Y Estados Unidos es muy grande. ¡Pah! ¡Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas! ¡Dame un bintet de cerdo, frijoles, negro, comida rica! ¡Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas! ¡Dame un bintet de cerdo, frijoles, negro, comida rica! Nosotros más zanahorias, como dicen en Venezuela, y que no, un mosquito, una cuba al vibro, y terminamos, par de cocos. A mí me dice, señor acá, amigo. Y ahora, después de lo tomas, se los voy a partir a las dos. ¡Qué fuerte! Falta el vibro. Y ya me lo bebí. Y ya me lo bebí, y todavía estaco, porque viene en full de agua. Y a mí ya me partió el coco. Ya me lo estoy comiendo, y está buenísimo. Pero igual me lo van a partir a mí también. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dame la comida, abuela, chicharrones, papitas fritas! ¡Dame un bintet de cerdo, frijoles, negro, comida rica! Ay, ya nosotros no aguantábamos más los pies Porque no se imaginan todo lo que hemos caminado hoy Desde tempranito de aquí para allá, de allá, para acá Así que ustedes suscríbanse al canal Para que sigamos haciendo muchos, muchos más videos Estamos acá sentaditas con ese lago ahí atrás Y les vamos a contar algo Que quizás les va a dar mucha curiosidad Vero y yo parece que nos conociéramos de toda la vida Pero resulta que tengo dos días conociéndola Realmente ¿Cómo nos conocimos Vero? Cuenta tú Bueno, yo la seguí en Instagram porque yo soy fan de sus videos Yo estaba suscrita a su canal de YouTube Es mi futura viajera Exacto, de hecho mi primer trabajo en los Estados Unidos Fue en una tienda de teléfono Y siempre estaba súper aburrida Y me ponía en la parte atrás escondida a ver sus videos ¡Qué bella! Hasta aquí un día yo recibí una notificación Sí, a veces habrá comentado a los videos Y yo, ay mira, se llama como yo, normal Y un día recibí un video que estaba viendo y pone mi youtuber favorita Y yo, ay qué linda Y le puse a mis seguidores que se suscribieran a su canal Y fue cuando me reposteó Y luego cuando me reposteó yo la escribí y la invité a Miami Y me dijo, cuando vengas a Miami te vienes a mi casa Pero, ajá, yo no la conocía, no sabía si esa invitación era real Y me dijo que sí Resulta que yo no le avisé nada porque yo ni siquiera la seguía Yo así como que, ay sí, claro, un día de estos voy Pague un hotel aquí Y resulta que ella cuando ve que estoy en Miami me escribe ¿Qué? ¿Estás aquí y no te quedaste en mi casa? No, muy ingrata, si yo te invité y ni siquiera me avisaste que venía Y yo tranquila, tranquila, solo pagué tres noches, las otras dos me quedo en tu casa Y eso vamos a hacer Tuvimos que salir volando ayer a buscar los outfits de hoy Porque ni me había preparado Nosotros buscando que no íbamos a poner hoy No sé si se dieron cuenta, pero teníamos el mismo pantalón las dos que lo compramos ayer Un dos por uno Y hoy lo pasamos genial Pero lo que les va a dar más risa Es que ella se llama Verónica, yo me llamo Verónica, ya lo saben Y yo así por curiosidad le digo ¿Vero cuál es tu segundo nombre? Y me dice Carolina Y yo también soy Verónica Carolina Es doble twin Ya nos bañamos, nos cambiamos, nos pusimos hermosos Y nos vinimos a un lugar que es muy famoso acá en el Doral Que se llama City Place Nos vinimos a tomar unos calitos A comernos algo rico Mira nosotros hasta ahorita nos combinamos Negro y blanco, blanco y negro Para hacer dos fotitos, videos Vamos a tomar algo Ya me dice que por acá también hay bowling Hay un cine, hay heladería Hay de todo Así que si están por acá cerca Siento que va a ser una muy buena opción Vamos No soy la más rumbera Pero en Miami sí que provoca disfrutar la vida nocturna Beber algo, brindar y festejar Terminamos la noche en Paraíso Miami Una discoteca que me dio la bienvenida de esta manera Y la pasamos genial En el próximo video nos vamos a visitar las mejores playas de Miami Y disfrutar de ese espectacular yate Así que activa la campanita y no te lo pierdas No olvides darle like, suscribirte y comentar cuál fue tu parte favorita Bye, bye